En Bajo Terra hay babosas poderosas, hay babosas que pueden llegar a destruir casas, mansiones y pues incluso Nokia Pero claro, también tiene la otra cara de la moneda, que son las babosas que no sirven ni para pues romper un mueble Y de esas hablaremos hoy, ¿nunca te has preguntado las babosas con menos utilidad en todo Bajo Terra? Yo soy Lepro y no me funen, empecemos con el video Cabe resaltar que este top va a ser principalmente mi opinión Ahora, si tú tienes una opinión distinta, puedes dejármelo abajo en los comentarios Ah, ya me olvidaba, el tema es aquí que pues todas las babosas en mi opinión sirven Que nadie se vaya a molestar por eso Simplemente este video es para entretener y pues saber cuáles de esas babosas que menos podrían llegar a servir En caso de alguna pelea Por ello, este top es de pocas babosas, ya que no hay muchas babosas que tú puedas llegar a decir que son completamente inútiles Ahora sí, comencemos con el top En el último puesto tenemos a Moquito, o también conocida como Lariat Esta bosa no hace daño, ni es de defensiva, simplemente sirve para pues lanzarla y huir Dejar inmovilizado al oponente durante un cierto tiempo Además que es asqueroso completamente Simplemente sirve para pues manchar la ropa del oponente Ya que es una bosa buena, sí, pero tampoco es muy mala Entonces pues yo creería que ponerle en el pues mejor de los peores Tariagot Ahora tenemos a Enigma, una babosa que simplemente sirve para pues hacer disparos de fusión Aunque siempre me he preguntado si servía también para dejar ciego de por vida al rival O sea, estaría muy loco Pero yo creo que se termina el efecto en aproximadamente dos días o algo así No creo que siempre dure cinco años o algo así Por eso pongo a esta babosa en este puesto Ahora tenemos a Cortocircuito Una babosa que literalmente te sirve para pues si no te gusta la tecnología Pues la lanzas una cada dos segundos Entonces, esta bosa sirve para desactivar todos los aparatos electrónicos de una zona predeterminada Esta bosa sirve también para desactivar lanzadoras y esa clase de artefactos raros Pero como todas cosas poderosas, tiene su desventaja Que sería pues desactivarte la lanzadora a ti también Algo muy bueno que tiene algo muy malo Aunque sí, su diseño está got Es el turno de hablar de fósforo Esta babosa que simplemente por el hecho de lanzar luz es como poderosa supuestamente Pues no amigos Esta babosa también puede lanzar destello que aturde al oponente Aparte de pues dejarte ciego con la increíble energía de luz Que esta otorga Pero bueno, no es que sea tan porosa Sabiendo que la luz dura aproximadamente menos de 5 segundos Pero la pongo en un puesto medio intermedio Porque es una babosa muy fácil de usar y muy eficaz Así que por más que no haga daño Por más que no tenga su efecto, una duración tremenda Es una babosa normalita Un poquito mala Pero ahí se sostiene de unas pequeñas cuerdas de guitarra Ahora sí, pasemos con el siguiente top Se tenía que decir y se dijo Stonks es una babosa que simplemente Porque necesitas una cantidad absurda Literalmente absurda de skill Es una babosa muy pero muy difícil de usar Ahora que esta babosa tengas que calcular media hora Como los rebotes de Ricochet de Brawl Stars Para atinar al oponente Es muy negativo Aparte de que no creo que se consiga Pues de una manera muy normal Otro punto es que no lanza fuego Y simplemente pues puedes llegar a marear al rival Y bueno Aparte de que si le llegases a dar Pues no le haría nada prácticamente A no ser que seas No sé, un graduado maestro En la física de la matemática No creo que vayas a hacer mucho con esta babosa Ya que a pesar de tener un nivel bastante alto de resistencia Lo paga completamente su daño Que es literalmente una cosquillita de tu hermanita Ahora sí, pasemos con el Obvio, pero obvio, pero obvio, pero obvio, pero obvio Obvio, pero obvio, primer puesto Estoy hablando de Verpi Verpi es esta babosa de fuego Ok, me equivoqué, nada que ver Es, pues, la babosa más nerfeada de Bajo Terra Es la estropeada La estropeada es esta babosa que no hace nada Como su mismo nombre lo indica Por más que yo le llame estropeagot No quita de que simplemente sirva Como una babosa que limpia pisos Es que ni eso Los mancha Y a ver, está claro que antes era un dios Pero pues por su absoluto poder lo nerfearon Pero a ver si es que yo me estoy enfrentando a un combate Con un tipo que tiene una babosa de fuego marvada Que lanza fuego verde por la boca Y tiene pinta que me va a quemar incluso el arma No voy a usar una babosa que prácticamente no sirve ni para lavar el piso Así como era predicción de muchos Estropeada es la peor babosa de todo Bajo Terra Me duele decirlo pero es cierto Si te ha gustado pues no te olvides de regalarme un like Que siempre me viene bien Suscríbete para no perderte ni un solo video de este estilo Y yo soy La Pro Y por leyes de la lógica Me termino yendo aproximadamente en... No sé 20 segundos Así que yo soy La Pro Y nos vemos en un siguiente video Adiós 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 Gracias.